Así toca el conjunto, notas brillantes de Yungay y la voz Giselle Rodríguez ¡Tú no llames de la china! ¡Canta, canta nuestra música andina! Te veo, no quiero y no puedo creerlo Tu cuerpo ha cambiado, estás acabado Te veo tus ojos, no puedo creerlo Tu cuerpo ha cambiado, estás acabado Esa idiota, esa idiota Por la cual tú me abandonaste Esa idiota, esa idiota Te trata como una basura No digo por celos, aunque se parecen En esta vida lo que se hace se paga No digo por celos, aunque se parecen En esta vida lo que se hace se paga ¡Pobabosa! ¡Gauri Jara! ¡Norma Cornelio! ¡Tenber Izquerdo! ¡Y Holanda Cautivo! ¡Eso, eso, 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 eso! Te veo, no quiero y no puedo creerlo Tu cuerpo ha cambiado, estás acabado Veo tus ojos, no puedo creerlo Tus labios, mis besos han extrañado Esa idiota, esa idiota Por la cual tú me abandonaste Esa idiota, esa idiota Te trata como una basura No digo por celos, aunque se parecen En esta vida lo que se hace se paga No digo por celos, aunque se parecen En esta vida lo que se hace se paga Por buscar la felicidad De a cual mariposa se me voló ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos bailando Yolanda García! Saludos Raúl Llanca, Alex Llanca por Chimbote Baila Lucas Llanca, pero familia Llanca Así muchachos, con ganas Está buenita, 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 buenita Cristina Rodríguez y Blisa Guerrero Muévase, muévase, chica ¡Acha, niñao! ¡Aña, niñao! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jésica Espinosa! ¡Y los engreídos! ¡Ariel Alexander Castor!